¿Qué es el estudio de Rubén Sedeño? ¿Qué es el estudio de Rubén Sedeño? ¿Qué es el estudio de Rubén Sedeño? Digámoslo así, a estudiar o a conectarse con lo divino, dado que se les ha perdido. Dado que han perdido un cierto bienestar, dado a que no se encuentran del todo bien. Y entonces es cuando buscan, en este caso, la espiritualidad, las cuestiones que tienen que ver con Dios para conectarse. Bueno, Noé es la conciencia completamente opuesta. Es la conciencia del ser humano que antes de que se produzca una dificultad, ya está en contacto, ya está orando, ya está labrando su conciencia, ya está trabajando interiormente, ya está buscando, digámoslo así, ese desarrollo divino que le corresponde. Entonces, allí es justamente donde viene todo este trabajo, digámoslo así, de la conciencia de Noé. Por supuesto, los que veían a Noé labrando un arca ahí en medio de la tierra, pues se burlaban de él, como se pueden burlar las personas, o hacer mofa, o, digámoslo así, rechazar a cualquier persona que ande en algún esfuerzo espiritual. Entonces, el personaje de Noé se vuelve, digámoslo así, este estudiante que está trabajando hacia lo interno, y todos le echan en cara lo que está haciendo, que no sirve para nada, que para dónde va, que qué cree que hace. Y entonces, no obstante, Noé siguió adelante con su arca. Entonces, justamente, viene este diluvio universal. El diluvio universal es, digámoslo así, cuando vienen las apariencias, las dificultades, y no solamente que vienen, sino que el ser humano se deja hundir o se deja inundar por todas esas situaciones. Una cosa es que te ocurran cosas, o sea, una cosa es que pasen cosas en tu día a día, pero otra cosa es que te dejes llevar por esas mareas de situaciones, y ahora sí es cuando creas un problema. Digámoslo así, cuando tú crees en eso, ya se vuelve un problema. Mientras tanto, es una situación. Entonces, las emociones, y en este caso, todo lo que humanamente envuelve la vida, los compromisos, las ideas de quién somos, de nuestro prestigio, de nuestra seguridad, de nuestro patrimonio, de nuestra salud, de todo lo que nosotros consideramos nuestra vida humana, en este caso, en algún momento, viene una situación, y la persona se deja llevar por esa situación, y lo ve como el problema más terrible del mundo, y se vuelve, en este caso, un gran diluvio esa situación. Entonces, puede ser, dice Emmet Fox, puede ser una pérdida financiera, pues sí, diríamos considerable, puede ser una situación de salud, donde hay un diagnóstico ya muy desagradable, puede ser una situación amorosa o una dificultad emocional con alguna persona que creemos que ya no tiene arreglo. En este caso, eso no te puede llevar, no te puedes dejar hundir por el diluvio de esa situación, y eso es lo que hace Noé. Él se prepara en tiempos de paz, para cuando llegan esos momentos, pues estar fortalecido, y en este caso, ir adelante con esto. Entonces, esto es de lo que se trata todo este asunto. Déjenme, les acomodo la pantalla. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa al respecto de todo esto? Nos dice el profesor Rubén Sedeño, Bueno, el diluvio universal es el estado donde los problemas, envidia, celos, orgullo, inundan la vida y el ser humano se deja llevar por las emociones desbocadas. O sea, ya es una situación donde el ser humano se ha dejado llevar por sus situaciones, donde las cree tan importantes que, pues, ya se encuentra en un diluvio toda esta situación. La conciencia de Noé es la conciencia de ecuanimidad que protege y preserva. Es una conciencia previsora. Ustedes recordarán la parábola de las vírgenes sabias, que estaban preparadas para cuando llegara su señor, con dos porciones, diríamos, de luz o de aceite o de gas para mantenerse despiertas. Bueno, la conciencia de Noé es justamente perseverar, estar preparado para cuando los tiempos no sean tan nobles que podamos nosotros tener un arca de salvación. La conciencia de Noé es vivir por encima de las emociones, superando el diluvio universal. Eso es la clave del ser humano en la humanidad del día de hoy. Estar por encima del sistema de las emociones, del yo siento. En este caso, no dejarnos llevar por las emociones es fundamental para poder desarrollar la conciencia superior. Simplemente la inteligencia emocional, o sea, que nosotros podamos estar por encima de cualquier situación que nosotros creamos que es fatal, que creamos que en nuestros sentimientos eso ya es el acabose. Habrán sucedido situaciones, pero no por eso uno tiene que, digámoslo así, dejar caer su conciencia al respecto. A Noé justamente se le indica, Dios le indica que construye un arca con una sola ventana mirando hacia el techo, o sea, solamente para recibir luz solar. En este caso, eso quiere decir que no tienes que andar viendo la dificultad. Entre más ves una dificultad, entre más ves el diluvio, entre más ves un problema, más te hundes en él. Y la única solución es la llamada llave de oro, mirar hacia arriba, mirar hacia lo superior. Mirar, en este caso, tiene que ver con tu oración, con tu estudio, con tus decretos, con tu meditación, todo lo que hace que eleves tu pensamiento y tu sentimiento hacia un ámbito superior. Entonces, también se le pide que lleve siete especies, macho y hembra. Bueno, primero se le dice que lleve a sus tres hijos y se le dice también que lleve a su esposa y a las esposas de sus hijos. Esto quiere decir, cuando se habla de pares, se habla de equilibrio. En este caso, que el pensamiento y el sentimiento vayan de la mano en ese propósito. Y se le pidió que llevara siete ejemplares en pares de especies puras de animales y un par de especies no puras. Los animales representan, digámoslo así, los pensamientos, sentimientos, instintos del ser humano. Entonces, en este caso, los animales puros quieren decir aquellas cosas que ya trabajan para un bien superior. En este caso, tu actitud de servicio, tu actitud para estudiar, tu actitud para entender, tu actitud para practicar, para decretar, para orar, para hacer cosas lindas, para ser positivo. Eso representan dentro de ti los animales puros, que vamos a ver que son de conciencia superior. Y los animales no puros serían las tendencias humanas, en este caso, que necesitan equilibrarse, en este caso, por medio de la mente y el sentimiento. Entonces, machos y hembras quieren decir las dos polaridades, o sea, la positiva y la opuesta. Entonces, Noé le dio cabida en su arca, empezaba a venirse pues ya todo ese asunto. Y Noé hallaba gracia ante los ojos de Dios. Esto vamos a ver que es común en la Biblia cuando nos dice que un personaje ya está, digámoslo así, en ese camino de servicio, o que en este caso Noé era de conciencia abélica, o era descendiente de Abel. O sea, ya había vivido, digámoslo así, en esa actitud superior por varias generaciones. Y el otro elemento es la conciencia de Caín. La conciencia de Caín todavía estaba en esas personas que se burlaban del esfuerzo de Noé y que en este caso, pues, lo acosaban con base en lo que él hacía. Estar bien o hallar la gracia de Dios es ser un ungido de iluminación y poder recibir el poder de bendecir. En este caso, dar la unción también del bien, del amor, de la paz, de la fe. Y eso, la clave para todo esto es no odiar, ¿verdad? Es el corazón puro. No tener una mente tóxica, no estar negativo, no estar pesimista para poder dar una bendición y que esa bendición funcione. Estar ungido bajo la gracia es sentirte que Dios te está alumbrando, que Dios está contigo y que tú eres esa presencia de Dios donde quiera que estás. Y en este caso, en cualquier momento, que esa bendición también llegue a los demás. Entonces, vamos a ver que justamente, pues, Noé, al finalizar el arca, pues, ya estaba a punto ese diluvio y, por supuesto, que ese diluvio levantó completamente esa arca. Y dice que se elevó ese diluvio o esas aguas se elevaron por los montes más altos que estaban en la tierra. Dice acá, dijo, pues, Dios a Noé, he decidido ponerle fin a todo porque la tierra está llena de violencia y aquí que yo los destruiré. Hazte un arca de madera. En este caso, todo este asunto figurativo, sabemos que esto es una alegoría. Dios, por supuesto, nunca manda nada malo, nunca va a mandar nada negativo para la gente, pero la gente se hace sus propios diluvios. Dios, entonces, cada ser humano se ahoga en su propio diluvio si no tiene un arca para salir adelante de ella. Esto simboliza el momento en que el mal debe de llegar a su fin y debe ser purificado. O sea, el ser humano que actúa negativamente un día va a tener que purificar ese mal. Puede ser en esta vida o en la que viene. Yo siento que ya no dan mucha chance para que sea la que viene. Y entonces uno ve a las personas que se les regresa todo en la misma encarnación, lo cual, por supuesto, no es nada agradable, pero allí es donde se les presenta el diluvio. Y de algún otro modo, es por eso que dice el Maestro Jesús, no resistáis al mal. Tú no tienes que luchar contra el mal. Una persona, digámoslo así, con discordia, esa persona en ese momento recibe su retribución por esa negatividad. Y por eso el mal con el mal se destruye. Eso es parte de todo ese trabajo, digámoslo así, que ocurre en sí. El Arca de Noé es un círculo electrónico de protección divina construido por la oración que protege a una persona o a un grupo espiritual. Si tú te mantienes haciendo tus decretos de protección un día, al otro día, al otro día, al otro día, al otro día, tu meditación consistente, tu estudio, vas creando a tu alrededor un campo de fuerza, un campo de protección que te va, digámoslo así, es un círculo electrónico, literalmente, que se crea a tu alrededor y que vas creando tú tu Arca de salvación. De tal forma que cuando vienen los vientos, viene la tempestad, viene un anuncio de algún diluvio, alguna situación discordante, una pandemia, una apariencia económica o cualquier cosa que puede estar por ahí rondando, esa Arca te empieza, digámoslo así, a flotar, a hacer flotar por encima de esa tempestad, por encima de esa discordia, por encima de esa negatividad, hasta que la mala onda pase, hasta que lo negativo se vaya, hasta que encuentres tú la paz a través de toda esa situación. Pero, ¿qué fue importante llevar? Llevarte, en este caso, a los tres hijos, quieren decir, los tres hijos de Noé, el... Más Noé son cuatro, es el cuaternario inferior, ¿verdad? Tu mente, tus sentimientos, tus acciones y tus decretos, en este caso, son tu cuaternario inferior, es, digámoslo así, tu familia, son tus cuatro vehículos inferiores, o la familia de Noé, en esta conciencia. Tienes que llevártelos y tienes que llevártelos en equilibrio, por eso se llevan a su pareja cada uno de ellos. Y tienes que llevarte también tus animales puros, o tus siete cualidades divinas, tus siete rayos, tus prácticas, todo lo que tú sepas hacer en metafísica, y también los impuros en pares, para que los puedas neutralizar. Esto estamos hablando de un autoconocimiento, que tú te debes de conocer plenamente, plenamente, en tus actitudes, en tus pensamientos, en tu forma de hacer las cosas, en tu forma de actuar, para que puedas salir adelante ante cualquier diluvio o malestar. Entonces, esta arca te va a proteger tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad, dado que estás, digámoslo así, como es debido. Los tres hijos de Noé, ya vimos, son el físico, el emocional y el mental, y José sería la parte energética o espiritual, ¿verdad? La parte etérica, diríamos. Esa arca, por supuesto, se elevó por encima de las aguas, y así pasaron 40 días, una famosa cuarentena. Una cuarentena, o el número 40, quiere decir el tiempo que es necesario para transitar por alguna dificultad, para salir adelante o superar alguna situación. Después de los 40 días, se calmó la tempestad, y lo primero que hizo Noé fue mandar un cuervo, a ver si andaba por allí una, a ver si había vida. Pero el cuervo representa todavía todos esos pensamientos de desesperación, esos pensamientos de reclamo, de desdicha, y el cuervo no regresó. Pasaron otros siete días y Noé envió a una paloma. La paloma quiere decir justamente un sentimiento de quedarse en paz, después de cualquier situación. Y entonces, es la oración que es respondida. La paloma se fue, y a los siete días regresó justamente con un ramito de oliva, como que es justamente el símbolo de la victoria. Pero pues todavía seguía inundado todo, y volvió a enviar una segunda paloma a Noé a los siete días, y esa paloma ya no volvió porque ya se quedó por allá, digámoslo así, en tierra firme. Entonces, se cumplió, digámoslo así, la promesa para Noé. En este caso había altas montañas cubiertas de agua, y eso quiere decir, los más altos estados de conciencia fueron ahogados. O sea, en un diluvio, a una persona, como dice el dicho, siente que se le acaba el mundo porque de hecho no tiene ningún lugar para donde sostenerse, no tiene ningún lado para donde irse, no tiene ninguna tela de donde asirse. Entonces, eso es justamente que todo lo que había creído el ser humano que le iba a ayudar cuando pasara eso, se va, desaparece. Y el ser humano solamente tiene su arca, su círculo de protección, su oración, su fuerza interior, sus habilidades interiores, su ser interno, para prosperarse, para elevarse, para sanarse. Y por eso Dios le dio los planos de la construcción para construir una ventana en lo más alto y mantenerse en contacto con él. Prácticamente esa fue la fórmula que siguió Noé a través de este proceso de conexión o de diluvio. Y eso es justamente lo que se realiza por medio del cordón plateado. Todo lo que nosotros decretamos se guarda en nuestro cuerpo causal y eso sucede por un cordón que tenemos aquí en el tope de la cabeza que va directamente, todo lo lindo, bueno, positivo que hacemos, sube y va a ese cuerpo causal a llenarlo. En este caso, allí es donde se encuentra todo el bien de nuestra corriente de vida. Y eso es justamente todas las oraciones, todos los ratos de estudio que hemos tenido en nuestra vida. Todo lo que nosotros vamos trabajando interiormente son los llamados tesoros en los cielos y se van construyendo en el cuerpo causal y llegan allí por medio de este cordón plateado que conecta con el ser dorado, que es el Cristo. El monte Ararates fue el último destino, digamos, así de esta arca y es allí donde llegaron a salvarse de estas emociones, donde podían todavía estar a salvo de cualquier situación y de cualquier diluvio. Y finalmente pudieron llegar a tierra firme. Allí fue donde se les presenta este arco iris que es el símbolo del pacto del propósito de Dios con el hombre. Y ese arco iris justamente es nuestro contacto con Dios, en este caso con los siete rayos, que son la gloria divina, que son las cualidades, que son los dones, que es justamente la herramienta más avanzada que tiene el ser humano para evolucionar y ascender en su vida hoy por hoy. A 70 años de que ha comenzado la era de acuario, la llamada nueva era es la era de los siete rayos y en específico con el auge del séptimo rayo, donde el maestro Saint Germain, pues trabaja ya directamente con los rayos. Antes se presentaban como en parábolas, en cuentitos, pero ahora tú puedes trabajar, invocar y decretar los rayos y ese es un cambio radical para la era en la cual nos encontramos. Es la última tecnología espiritual que existe. Entonces, si tú los conoces, sabes que están y no los usas, pues qué pasó ahí, ¿verdad? El gran asunto es que si eso está disponible es para usarse y si lo conoces y lo vives es para utilizarlos, para decretarlos, invocarlos, mentalizarlos, vestirse de color de los rayos. Y eso es justamente la forma en la que el ser humano nos vamos vinculando cada vez más con Dios. Ver un arcoíris es símbolo del pacto de Dios con uno y de que va a salir bien lo que se intenta hacer. Eso es cierto. Cuando veas por allí en tu camino un arcoíris, quiere decir que eso que estás planeando, ese viaje que estás haciendo, esa ruta que estás escogiendo, todo eso te va a salir muy bien. A veces no ves el arcoíris directamente en el cielo, pero te mandan un emoticón de arcoíris o el vidrio de tu vaso se hace reflejo y de pronto se ve un arcoíris. Por allí estamos hablando del mismo efecto, porque el arcoíris solamente lo ve quien lo ve, valga la redundancia. O sea, el arcoíris ocurre por un efecto óptico del observador. Y así es justamente como actúa también Dios y la vida. Es un contacto personal. O sea que ese arcoíris que tú ves se te está dejando ver a ti. Quizá otras personas también lo vean, pero en específico tú eres la conciencia que lo está viendo, anidando y conectando. Entonces, ese es justamente el plan que teníamos el día de hoy para hablarles de esta arca de Noé. Si tienen alguna duda, es el momento. Y si no, seguiremos con más estudios al respecto de todas estas enseñanzas metafísicas anidadas en la Biblia. Allí está Anilú Flores. Si abres tu micrófono, te escuchamos muy bien. Sí, cierto. Eso que dices del arcoíris es cierto. A veces hay arcoíris y no todo mundo lo ve y todos pasamos por la misma ruta y no todo mundo lo ve. Esto del arca de Noé, que estuvo muy lindo, gracias. Gracias, cada quien lo interpreta con sus palabras. Yo entendí, hazte bolita, hazte tu cuarentena y ponte, ponte, ponte en eso. Pero tiene también algo que ver o nada que ver con lo que sucedió con el hundimiento de la Atlántida o nada que ver con esa historia. Muy bien. La Biblia, recuerden que tiene tres niveles de significados. El primero es el histórico. Entonces, dicen, donde el río suena es que agua lleva. La historia del diluvio, que se explica en el Génesis, sí ocurrió en verdad. Está comprobado que había un continente en el océano Atlántido con el mismo nombre y que justo allí había una gran civilización que de pronto se hundió. Y desapareció. En el desierto del Sahara, también se han encontrado fósiles y especímenes de donde allí en algún momento hubo mar. Y no tan lejos, en América, en el Gran Cañón, se han encontrado también elementos, digámoslo así, fósiles de especies marinas que en algún momento allí también, hasta se ve el nivel a donde llegaba el mar de acuerdo con esas mediciones. Entonces, ese es el primer nivel, el histórico. Hay un nivel histórico, hay otro nivel que es justamente el nivel de la parábola o de la alegoría que representa en este caso el arca de Noé y la conciencia de Noé. Es la tercera clave que es donde viene la solución, es donde viene cómo se soluciona el asunto. O sea, son los tres niveles, diríamos, de explicación metafísica de la Biblia. Entonces, sí, por supuesto, que hay hechos históricos más allá de lo que podríamos platicar simplemente como la historia de Noé allí en la Biblia. Y pues con esto entonces cerramos esta transmisión, esta emisión del día de hoy. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que podamos seguirnos conectándonos próximamente para más enseñanzas. Que la pasen muy bonito y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Román. Gracias. Gracias.